Para mí el humedal del yulo es lo vital, si nosotros no cuidamos el medio ambiente o lo poquito que tenemos, tenga seguridad que entre 10 años mis hijos o mis nietos no lo van a conocer. Los humedales para todos ustedes tenemos que asimilarlos como si fueran los riñones del ser humano. Ellos son los que reciben los excesos de agua en tiempo de invierno, los regulan para evitar inundaciones y luego permiten que pausadamente se vayan esas aguas hacia los afluentes cercanos. Hay que cuidarlo y protegerlo como un tesoro, porque de donde nosotros lo dejemos acabar, yo creo que se muere parte de nuestra vereda. En los humedales, no solamente convergen especies de fauna absolutamente importantes, sobre todo especies migratorias, que paran y tienen un punto de descanso en los humedales, sino también que en los mismos humedales se consolidan especies de flora que son irrepetibles. Ejemplo de ello es los trabajos que desde diciembre pasado iniciamos en el humedal del Neuta en Soacha, donde hemos hecho una inmensa recuperación del espejo de agua que es de un humedal que estaba prácticamente perdido y que se ha convertido en este mes de enero y de febrero en la nueva imagen del municipio de Soacha. Y en ese mismo camino estamos haciendo hoy mismo la intervención en el humedal de Tierra Blanca en Soacha. Iniciaremos prontamente en Gualí y así, por el estilo, iremos avanzando en todos y cada uno de los humedales que están en la jurisdicción del territorio CAR, pero siempre con el deseo y con la necesidad de que sean los ciudadanos los que nos ayuden a protegerlos después de recuperarlos. ¡Gracias!